Estás frente a un sujeto y quieres hacerlo a pedazos. Pero no puedes. Entonces interpretas una versión de manitas calientes. Cassius Clayson y Liston. Joe y Luis. El boxeador negro, no el imbécil blanco de kickboxing. Ellos hacen lo que tienen que hacer para ganar. Provocan tanto dolor como sea necesario para derrotar al adversario. ¿Qué crees que pasaría? Lo dejaría lisiado. Sí, sí. Oye tú, ¿cómo te llamas? ¿Yo? Sí, tú. Me llamo Cliff. Soy el doble de Rick Dalton. ¿Doble de acción? Sí. Hermano, tú eres el que tiene una bocota. Y me encantaría cerrártela, especialmente frente a todos mis amigos. Pero mis manos están registradas como armas mortales. Significa que si peleamos y por accidente te mato, iré a la cárcel. Excelente idea, Cato. Oye, Bruce, ¿ese tipo es famoso? ¿En serio? ¿Por qué? Mató a su esposa imponemente. ¿Ese? 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 Nada mal, Cato. Vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Qué demonios está pasando aquí? Oye, tarado, ese es el estelar de la serie. ¿Cómo se te ocurre? Tienes razón, Janet. Lamento haberlo hecho. No te atrevas a decirme Janet, imbécil. Oigan, ¿qué pasa, mi amor? Lo que pasa, Randy, es que este idiota ha fracasado. Mata esposas a mi chito tuyo. Le daba una paliza a Bruce. ¿Qué? Hola, Randy. Cliff, ¿qué te pasa, cabrón? Déjenme aclarar que nadie le dio una paliza a Bruce. Fue un combate amistoso. Apenas si me tocó. Creo que la lámina del auto dice algo diferente. ¡No puede ser! ¿Qué demonios le hicieron a mi auto? ¿Qué demonios le hiciste a su auto? Lancé al enano pendejo contra él, pero yo no sabía que era su auto. Levati quel costume, prendi la tua roba e vai a farti fottere.